Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la escudería Hasso F1 Team confirma su pareja de piloto de Fórmula 1 de cara a la temporada 1022 y bueno, como sabemos, el conjunto estadounidense con cuartel general domiciliado en Bamburi era uno de los pocos que aún no anunció su alineación de pilotos oficiales de cara a la siguiente temporada y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, tal y como se esperaba y a pesar de algún rumor que había surgido en estas recientes semanas, Hasso F1 Team apostó por la continuidad de cara al año siguiente y confirmó de manera pública a los dos pilotos que están, que van a estar al volante de sus máquinas en la temporada 1022 de Fórmula 1 bueno, sin sorpresas, la escudería estadounidense confirmó que tanto Mick Schumacher como Nikita Mazepin van a ser los encargados de dirigir el rumbo del equipo con cuartel general domiciliado en Bamburi sobre la pista al menos un año más repitiendo de este modo una alineación que esta temporada era con solamente rookies y que a partir del año siguiente dejará de tener dicha etiqueta bueno, a pesar de los últimos rumores que decían que Mick Schumacher estaba buscando alguna salida de la escudería norteamericana a raíz de todos los encontronazos que continuamente tuvo él y Nikita Mazepin tanto dentro como fuera la pista finalmente ambos se vieron obligados a continuar juntos a pesar de los problemas internos en la escudería con cuartel general domiciliado en Bamburi desde el lado de vista deportivo, la realidad es que ninguno de los dos corredores pudieron demostrar nada esta temporada debido al bajo rendimiento de un monoplaza modelo BF21 que ni tan siquiera podía pelear contra otros coches a pesar de aquello varios accidentes han marcado una línea peligrosa que Haas quiere revertir y que no dejará que se repita para el año 1022 temporada la que esperan dar un salto calidad y dejar atrás el farolillo rojo bueno, bueno, Gunter Steiner, quien es el director de la escudería con cuartel general domiciliado en Bamburi fue el primero en reaccionar a este anuncio y estas fueron sus declaraciones sabíamos que queríamos continuidad detrás del volante en 2022 y estoy feliz de confirmar exactamente eso con Michumacher y Nikita Basepin compitiendo para Ural Cali, Hasef, Juantin el próximo año 2021 ha brindado a ambos pilotos la oportunidad de aprender en la Fórmula 1 y como novatos han aprendido mucho sin duda ha sido una temporada difícil con el monoplaza que hemos tenido pero al mismo tiempo ambos aceptaron el desafío y trabajaron en estrecha colaboración con el equipo para aprender y adaptarse a la Fórmula 1 tanto interna como externamente ahora que miramos hacia la temporada 2022 confiamos en que podemos avanzar como equipo y darle a Michumacher un paquete competitivo para dar el siguiente paso en sus carreras en la Fórmula 1 bueno, por parte de los pilotos oficiales estas fueron las palabras al respecto de Michumacher al ser parte de la parrilla de la Fórmula 1 estoy viviendo mi sueño el primer año junto a Hasef, muy emocionante e instructivo estoy seguro de que puedo aportar toda la experiencia que he adquirido el próximo año nuevas regulaciones técnicas la gran ambición de todo el equipo Hasef el apoyo de Ferrari por supuesto creo que esto nos acerca al resto de la parrilla en 2022 y podremos luchar por los puntos tengo muchas ganas de formar parte de un equipo que se está fortaleciendo y haré todo lo que pueda por mi parte para hacerlos avanzar finalmente me gustaría agradecer a la Ferrari Driver Academy por la confianza que continúa enfrentándome y el apoyo que me han dado a lo largo de los años bueno, y por último el ruso Nikita Mazepin también quiso también quiso también quiso también quiso asegurar unas declaraciones pero fue bastante más escueto que su compañero Escudería estoy muy emocionado por el próximo año el nuevo Monoplaza y simplemente por tener la oportunidad de seguir con Hasef, Juan Tim y crecer junto a ello creo que saldremos fuerte el año que viene y con esto me despido adiós, que me fuera, chao